A lo largo de la historia, las mujeres han hecho grandes contribuciones a la ciencia. Algunas fueron famosas en su tiempo y conocidas en nuestros días por el trabajo que realizaron, a pesar de las distintas prohibiciones y problemas que tuvieron que enfrentar en las sociedades sexistas de su época. Muchas de ellas fueron relegadas y cuestionadas, teniendo que utilizar seudónimos para ser aceptadas por sus colegas. Algunas incluso tuvieron que renunciar a la autoría de sus trabajos. Aquí destacamos algunas mujeres matemáticas que nos inspiran, sin olvidar que hay muchas más que no alcanzamos a nombrar. En México, también hay científicas que han hecho contribuciones importantes a la ciencia. Por ejemplo, las primeras mujeres que obtuvieron un grado universitario en matemáticas, jugaron un papel muy importante en la construcción de las primeras instituciones de investigación y enseñanza, y en la preparación de las siguientes generaciones. Ya sea por sus aportaciones académicas, por su labor como promotoras de las matemáticas, por su trabajo como excelentes profesoras, por su labor como traductoras, autoras o editoras de libros de texto, todas estas mujeres han sido parte de la construcción de las bases de las matemáticas en nuestro país. En las últimas décadas, agrupaciones de mujeres y hombres en el mundo se han organizado y promovido reuniones, discusiones, materiales literarios y festivales para mejorar la percepción e incidir en el reconocimiento de la importancia en la participación de las mujeres en la ciencia. En 2015, la ONU proclamó al 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde ese año, lo celebramos y recordamos con dos objetivos principales. Contribuir al acceso y a la participación plena y equitativa de las mujeres en la ciencia e impulsar las vocaciones científicas entre niñas y mujeres jóvenes y adultas. Actualmente, se estudian las razones por las cuales la participación de las mujeres en ciertas áreas de la ciencia es menor a la de los hombres. Esta situación es particularmente visible en matemáticas. Entre otras, se incluyen razones culturales, percepción de dificultad del área, temores, roles de género y desconocimiento de perspectivas de empleo. Siguen existiendo prejuicios y prohibiciones sociales y culturales que limitan la participación de las mujeres en la ciencia. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Sin ir más lejos, en la comunidad académica de nuestro instituto hay apenas una mujer por cada cuatro hombres. En el Instituto de Matemáticas, contamos actualmente con 21 investigadoras que trabajan en distintas áreas. Además de ser autoras de artículos publicados en revistas internacionales, son divulgadoras, autoras de textos educativos, profesoras en distintos niveles, directoras de tesis de estudiantes, organizadoras de actividades académicas para estudiantes de posgrado, organizadoras de congresos, y capacitadoras de niñas y adolescentes para que compitan en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Matemáticas. Todas ellas son referentes de mujeres que viven, se apasionan y disfrutan de la ciencia. Mujeres convencidas de la importancia del desarrollo de las distintas áreas de las matemáticas, comprometidas con su labor diaria desde sus áreas y actividades particulares. A través del ejemplo de estas científicas, las niñas y jóvenes pueden saber que participar e interesarse por la ciencia está a su alcance, y que el mundo de las matemáticas puede pertenecerles. Apostamos por un mundo en el que hacer ciencia sea una actividad incluyente. Queremos una sociedad en la que las matemáticas sean un camino natural e interesante para descubrir y ser disfrutado por mujeres de todas las edades. Por ello, el Instituto de Matemáticas y las instituciones científicas en el mundo celebramos hoy, 11 de febrero, a las mujeres que han mejorado nuestras vidas con sus aportaciones científicas. Sigamos trabajando para que cada vez sean más accesibles los puentes que nos conectan con el pensamiento y la actividad matemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!